Con una década de trayectoria como Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, el Dr. Lino Barañao tiene mucho que ver no solo con el presente, sino también con el futuro científico de nuestro país. Biotecnología, clonación, la bioeconomía y el agregó de valor en cada producto que exportamos son algunos de los temas que analiza a continuación en la nota de AgroTV. Doctor en Química, apasionado por la ciencia, hace 10 años que Lino Barañao está a cargo del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación. En diálogo con AgroTV, repasa cómo ha sido la evolución tecnológica de Argentina la última década. Bueno, ha recuperado varios puntos en los últimos años, tomando como dato numérico el ascenso que ha tenido el CONICET, del puesto 152 al 62 entre las entidades a nivel internacional, lo que marca un nivel más que aceptable en todos los ámbitos de investigación. Realmente estamos orgullosos de haber contribuido a reposicionar la ciencia argentina en el contexto internacional. Todavía tenemos asignaturas pendientes. Hay mucho para hacer en lo que hace a convertir ese conocimiento en bienes y servicios que lleguen a beneficiar al ciudadano común. ¿Y cómo debe el ámbito científico comunicar a la sociedad el riguroso cuidado y las metodologías para obtener un producto que puede llegar a ser biológico, biotecnológico o por medio de tecnologías génicas? Es básico y fundamental, diría yo, comunicar adecuadamente un conocimiento que no siempre es fácilmente explicable. Por eso la necesidad de que los investigadores se esmeren en adquirir las habilidades de comunicación necesarias, que practiquen lo que van a decir, porque un error comunicacional se paga muy caro. Una vez que se instala un concepto en la sociedad, es muy difícil revertirlo. Sobre todo en un momento en que el valor de la verdad está siendo cuestionado, y esto es tal vez lo más preocupante del momento que nos toca vivir. Porque no solo está en juego el desarrollo científico, sino también la convivencia en un mundo cada vez más superpoblado y donde justamente los fundamentalismos están adquiriendo mayor poder. Entonces no es un tema menor que esté perdiendo énfasis el hecho de que la ciencia tiene una metodología que ha sido ultraprobada para establecer verdades perfectibles en el tiempo. Pero justamente ahí está la ventaja de una verdad científica o de una teoría científica respecto a una verdad religiosa, que es perfectible en el tiempo. Es modificable, pero siempre sobre la base de datos objetivos. Barañao opina sobre los desafíos que tiene por delante el desarrollo científico argentino. Hay dos fenómenos que me parece que van a definir el futuro del agro en Argentina. Hay como dos mercados. El mundo va a tener 2.000 millones más de personas. Gran parte de esas personas va a querer comer, simplemente. Entonces hay que tener una agricultura extensiva, altamente tecnificada, para que sea eficiente y sustentable. Eso exige una alta tecnología. Las tecnologías como esta CRISPR-Cas9, la edición génica, van a ser necesarias. Yo creo que hay que explicar claramente que hay una nueva generación de productos tecnológicos que son genéticamente modificados y no transgénicos. El concepto transgén todavía está asociado a algo antinatural. Hay que explicar que con la edición génica se puede hacer lo mismo que se hace actualmente irradiando semillas para obtener mutaciones, solo que se puede saber exactamente qué letra del texto se modificó. O sea que es mucho más seguro que mutaciones que no sabemos qué efectos tienen. Todos los vegetales que consumimos, los cereales fundamentalmente, son genéticamente modificados por mutaciones inducidas o naturales que ocurrieron hace años o así, y hace miles de años en algunos casos. No son productos naturales. El trigo, el maíz, la caña de azúcar no existen naturalmente. Son productos de la tecnología humana. Entonces no existe tal cosa como ese producto natural primigenio. Y ese es el desafío de la tecnología, hacer una tecnología que haga sustentable la agricultura. ¿Y cuál es el mercado que puede pagar un precio diferencial por un producto que sea atrasado y de alto valor? Paralelamente hay otro mercado que está surgiendo, que es el mercado del lujo responsable. Los individuos que quieren pagar más por un producto de mayor calidad, que quieren algo totalmente natural. Claramente hay un mercado distinto y hay un consumidor que quiere pagar eso y está dispuesto a pagar más. Y esto nos crea una ventaja muy atractiva para el país. Porque podemos ser protagonistas mundiales de la producción de productos orgánicos. De hecho ya somos el país con mayor superficie después de Australia. producido bajo norma de comercio justo, con una baja huella de carbono. Lo bueno de eso es que todo eso agrega valor que se transmite al precio y permite, por ejemplo, que un productor que tiene todo su personal en blanco, que emplea discapacitados y demás, pueda sobrevivir. La Argentina va a poder sobrevivir sobre la base del bajo costo de la mano de obra y de la tecnificación. Entonces tiene que haber alguien que esté dispuesto a pagar más por un espárrago producido de forma ecológica, que de lo contrario, tarde o temprano, ese procedimiento va a ser automatizado. Entonces la manera de aprovechar ese mercado hoy es posicionar a Argentina como uno de los productores líderes en productos orgánicos. ¿Qué nuevas tecnologías se pueden adicionar en el proceso de industrialización para obtener un mayor precio en el mercado? Hay un nicho que todavía no está ocupado o que es muy incipiente, que es el vegetal orgánico liofilizado. Liofilizado es el proceso por el cual se congela, se le saca el agua y conserva todas sus características. Y tenemos un producto que conserva las características, pero que no hay que refrigerar, tiene 90% menos de peso para transportarlo. Hay un estudio que me encargué a la gente de INVAP, que me hizo poner, creo que es una tonelada de frutilla en Valencia, refrigerada a esa vez de 300.000 pesos, liofilizada a 140.000. Estuve recientemente en la cadena Whole Foods de Estados Unidos. 30 gramos de banana o de mango liofilizados valen 8 dólares. Eso haciendo el cálculo, si no me equivoco, son como 200 y pico de mil dólares la tonelada. No hay que quedarle. Y el futuro del alimento, como dice Luis Pagani, de alcohol, es el alimento snaqueable. O sea, la bolsita que se come, pero tiene que decir, esto es natural, es orgánico. Yo creo que hay un mercado ahí que tenemos que explotar, que va a requerir varias cosas. Y requiere, por ejemplo, armar red de microemprendimientos y una empresa que les dé el estándar de calidad necesario para poder exportar, digamos. Y la otra cosa que es muy importante es la trazabilidad. Estamos viendo con mucho interés el tema de las tecnologías de blockchain. Para trazar de forma muy rápida el origen, no solo certificarlo, sino saber exactamente dónde vino. Para Barañao, la bioeconomía es un capítulo importante dentro del desarrollo de las naciones. Lo bueno de la bioeconomía es que ahora nos abre otras cosas en el medio. Porque todo lo que han tenido en un desecho es un subproducto. Esto de la economía circular, de que de la cascarilla de arroz se puede sacar de silicio de alta calidad para los paneles solares, productos cosméticos derivados de la extracción del biodiesel. Digamos, tenemos una cantidad de cosas que tienen... Hay una pirámide de valor que termina en cosas de muy baja masa y muy alto precio. Es una oportunidad para todos, no solo es una oportunidad de negocios, es una oportunidad de desarrollo regional, no hay desarrollo humano. El ministro imagina el futuro de la ciencia y sus diferentes aplicaciones. El tema de agricultura de precisión es el componente del cual yo hablaba al principio que va a garantizar la sustentabilidad y la competitividad de nuestro agro. Ya es impensable no hacer uso de los datos que existen y ya esto está implementado. Grandes productores usan el software como el de Frontex que antes de plantar ya lo hacen sin consultar. Yo creo que no es lo que viene, es lo que ya está, digamos. Me parece que lo que hace falta es hacerlo más accesible de última para que sea equitativo. Nosotros en la Fundación Zodógi hemos desarrollado el portal Palenque que es un servicio que permite al productor saber en su campo cuáles son las condiciones, integrar datos ambientales y demás. Ahora estamos tratando de interactuar con el servicio meteorológico para tener información casi en tiempo real. Yo creo que eso va a ser una necesidad porque el tema ambiental no solo es importante desde el punto de vista de la ética de la conservación sino que puede ser una parada para la encelaria. Entonces, si uno no demuestra que es altamente eficiente en el uso de combustibles, en el uso del agua y demás, eso va a ser usado para abrir o cerrar mercados. Además, en el sentido de tener un sistema científico desarrollado y reconocido internacionalmente, también es una necesidad porque alguien tiene que validar todo esto. Es algo que ahora vamos a aprovechar que ya el nuevo ministro de Agroindustria está asentado para tener en breve una reunión para consolidar un poco esta interacción que ya venimos teniendo.